No sé qué esté pensando Adal, ¿no? Si tenga pensado que Otorrio regrese o no para empezar, ¿no? Y en segundo, no sé qué tenga pensado hacer. La gente le da mucha nostalgia, eso es cierto. Dicen, es que deben de regresar y no sé qué. Híjole, yo no sé qué tan efectivo puede hacer eso. Yo entiendo que puedan anhelar el regreso de Adal, lo cual me parece completamente normal. Pero es como si dijéramos ahorita, es que me encantaría que regaran los polivoces, me encantaría que regresara Chespirito, me encantaría que regresara Raúl Velasco. Yo creo que esos programas tuvieron su tiempo. Les fue muy bien, hicieron una historia en la televisión mexicana, afortunadamente. Y yo creo que se tiene que abrir también el camino para nuevas oportunidades y nuevos talentos. Pero llegado el momento, veremos y tendremos que tomar una decisión, ¿no? Si es que Adal decide hacer el programa y si es que Adal decide reunir otra vez al equipo, ¿no? Esa es decisión de Adal, obviamente. Más bien es, empezando por ahí, Jorgito. Más bien vamos a ver, de que regresa otro rollo, regresa porque incluso hasta los patrocinadores ya están más que puestos. El único seguro de otro rollo es Adal Ramones. Entonces, ahí los que no podrían estar, pero bajo ninguna circunstancia son los demás, porque también ahí decide, tanto Televisa, cómo decide Adal Ramones quiénes sí pertenecen a nuestro equipo y quiénes no. A ver, pero mira, ya escuchamos a Mauricio, a Roxana, también la escuchamos la semana pasada y prácticamente le están echando la culpita a Adal, ¿no? Sí, pero aparte también a Mauricio ahorita nos lo escuchamos y ya le dijo viejito Adal, ¿no? Sí, que regresaran los polivos, que regresara de Chespirito. O sea, ya lo puso en ese nivel. Bueno, pero está queriendo revivir puros muertos. Digo, no por Chespirito, porque el señor está más vivo que nunca, pero por los polivosos que ya no hacen absolutamente nada. Ahí está un David Letterman. ¿Cuántos años y cuántas temporadas tiene siendo en los Estados Unidos? ¿Y a poco ya envejeció? ¿O a poco ya huele a viejo, a naftalina el show? ¿Tú verías Adal? No, yo sí lo vería. A mí sí se me antoja a ver a la que regrese, a las disqueras también se les antoja, porque no existe un programa musical. No, es que así vale la pena. Yo creo que a nivel artístico sí es importante que los artistas vayan y expongan la música, porque México suena dura, ¿cuánto? Un mes, dos meses. Yo creo que tiene el poder de convocatoria para poderse traer una Lady Gaga el día que haga el Ramón Esqueda, obviamente con el consentimiento de Televista. Pero esto es importante.